Pues ya en nueva era del PRI, pero en alianza con el Frente, un tsunami que viene arrasando. Así es, estamos conformando lo que es el Frente Amplio. La verdad, nos sentimos muy fortalecidos en esta nueva etapa. En Abolato es un municipio donde tenemos toda la capacidad de ganar. La vez pasada nos quedamos a... nos ganó Morena con 200 votos. Nosotros ahorita con la fortaleza de esta unión PRI, PAN, PRD, con la llegada del PAS, si Dios quiere, vamos a recuperar a Abolato. Abolato tiene un abandono constante, no tiene servicios públicos. Hay un descontento con la presidenta, en todas las encuestas sale aprobada. Entonces, Abolato vamos a recuperar. Abolato va a ser por el Frente Amplio. Francisco, si habla que para el 24 va a haber carro completo para el PRI. Si Dios quiere, están todas las condiciones de ganar. Abolato. Está Francisco Petris Ruiz, presidente del Comité Municipal del PRI en Abolato. Información de Notiferma en Culecán, Sinaloa.